buenos días buenas tardes buenas noches señoras y señores vamos a compartir con todos ustedes los resultados de la jornada de este jueves 20 de junio en la liga mexicana de béisbol como podemos apreciar los piratas de campeche dejaron tendidos en el terreno de juego a los bravos de león con marcador dos carreras por una y en el segundo partido el reprogramado del junio 18 los piratas de campeche le propinaron una derrota contundente dominante imponente a los bravos de león dejando los tendidos en el terreno de juego siete carreras por cuatro en otro partidazo de béisbol los tecos se quedaron con la victoria ante los dorados de chihuahua con marcador seis carreras por tres en otro partidazo de béisbol el partido reprogramado del junio 19 los tecos dejaron tendidos en el terreno de juego a los dorados dorados de chihuahua por la mínima con marcador una carrera por cero en otro partidazo de béisbol en diez entradas los pericos de puebla superaron en el marcador a los tigueres de quintana roo dejando los tendidos en el terreno de juego por la mínima siete carreras por seis en otro partidazo de béisbol señoras y señores en veracruz los dueños de casa le propinaron una derrota a los diablos rojos del méxico en dos entradas dejando los tendidos en el terreno de juego por la mínima con marcador una carrera por cero en otro partidazo de béisbol en el estadio centenario 27 de febrero en villa hermosa tabasco los dueños de casa los tabasqueños le propinaron una derrota a los conspi con amplio marcador 11 carreras por cuatro en otro partidazo de béisbol señoras y señores los haraperos de saltillo le propinaron una derrota a los charros de jalisco con marcador nueve carreras por siete estos partidos que ustedes observan fueron cancelados porque las condiciones climáticas no permitieron el desarrollo de los mismos y estos fueron los resultados de esta jornada de este jueves 20 de junio en la liga mexicana de béisbol vamos a compartir con todos ustedes cómo está la tabla de posiciones tanto en la zona norte como en la zona sur señoras y señores en la zona norte tenemos en la primera posición los sultanes de monterrey con 35 victorias y 20 derrotas segunda posición algodoneros unión laguna con 32 y 23 tercera posición los tecos con 33 y 24 cuarta posición acereros de monclova con 32 y 24 quinta posición toros de tijuana con 29 y 27 sexta posición rieleros de aguascalientes con 28 y 28 fuera de la clasificación en la séptima posición los haraperos de saltillo con 28 victorias y 28 derrotas octava posición charros de jalisco con 23 y 34 novena posición caliente de durango con 21 y 35 y en la décima posición los dorados de chihuahua con 21 victorias y 36 derrotas y así está esto en la zona norte señoras y señores competitividad al 100 todo el mundo pegadito cuidadito cuidadito con la zona norte señoras y señores en la zona sur tenemos en la primera posición los intratables indomables incansables diablos rojos del méxico con 43 victorias y 13 derrotas segunda posición leones de yucatán con 31 y 22 tercera posición pericos de puebla con 31 y 26 cuarta posición conspiradores de querétaro con 29 y 25 quinta posición guerreros de oaxaca con 30 y 26 sexta posición olmecas de tabasco con 30 y 27 fuera de la clasificación en la séptima posición el águila de veracruz con 26 victorias y 30 derrotas octava posición bravos de león con 23 y 33 novena posición piratas de campeche con 18 y 37 y en la décima posición los tigres de quintana roo con 16 victorias y 41 derrotas y así está esto en la zona sur señoras y señores competitividad al 100 todo el mundo también pegadito cuidadito cuidadito con los equipos de la zona sur con quién estás con quién te quedas para ser el campeón en esta edición 2024 en esta liga mexicana de béisbol está en la zona norte o está en la zona sur déjalo en los comentarios